Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, me acabo de dar unas bolas, ahora pondré a un vídeo Es el torneo del que hablé en el último vídeo, que jugué nueve años entrenando justo ayer y eso, y vamos a jugar El torneo empieza justo ya, se va a jugar en 10 minutos, me he dado media fecha de bolas, he calentado 15 minutos Pero porque he preferido tomar café, más importante empezar bien el día y más cuando es malo, estar en el ti Ahora engancho otra vez ¿Quieres salir? Tengo preguntas al starter, ¿eh? ¿Hay cambios en las locales o no? ¿No? Vale, ¿Y se coloca bola? Vale Bueno, pues ya estoy en el ti de uno, me toca salir ya, de hecho he parado porque la partida que estaba en el ti es la que tengo delante Y eso, bueno, de blancas, medal play, torneo scratch, no hay premios, es un ranking que se va a hacer, son varios torneos Así que, con suerte, pues podréis ver muchas de esas pruebas Y con suerte juego bien, lo grabo, no me olvido de grabar ningún golpe, que en torneo a veces me ocurre Y nada, y a darle, a ver si va bien, el día lo estáis viento Viento, frío y nada, a luchar Hoy mucha pereza a jugar, ¿eh? Yo pongo una técnica Vuela, vuela, vuela Vuelta, vuela, 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 no lo habrán ni escuchado Vuela, 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 vuela No golpea ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡Jagrita! Ha tocado el sol que está ahí ¡Suscríbete! 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 A ver si pudiera de green a green Un poco regular ahí, pero bueno, el mogui es bueno Un poco más ¡Bravo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué pena, joder! ¡Suscríbete! 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 ¡Un poco de fe! ¡Suscríbete! 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 He terminado la vuelta He jugado muy bien Pares y bogies No me he hecho ningún verde Mal Pero no me he hecho ningún doble bogie Bien El día exigente Complicado De blancas Largo Medar Que uno siempre juega Con una tensión extra Del fallo malo Las banderas Todas complicadas Creo que había una solo En un centro de green Pero en general He jugado bien He jugado cómodo He fallado muchos golpes Pero estaba cómodo con los fallos He fallado bien Menos en uno Yo que me he dado el agua He fallado bien Así que Contento Contento Mis compañeros Pues se han jugado bien Los dos Uno mejor que otro Carlos tampoco peor Pero Alfonso se ha agarrado Lleva la suerte No es que no nos ha entrado Ningún pad a ninguno Hemos metido algún pad bueno De un metro o veinte De par Y la verdad es que poco más Espero que te haya gustado Mucho este vídeo Hacía mucho mucho tiempo Que no traía un torneo Al canal Pero porque Quería asegurarme Bajar un poco el handicap Y el Quieras o no la cámara Es una cosa más A poner en En la rutina del golpe Y no es No tiene que ver con el golf Pero Espero te haya gustado este vídeo Si te ha gustado Tienes que suscribir Que tenemos vídeo nuevo Todos los miércoles Todos los domingos Y podcast Los viernes Que más Nada Estoy muy contento Y muy satisfecho Con mi vuelta Y que nos vemos En un nuevo vídeo Bueno nos vemos Con podcast Este viernes Y vídeo el domingo Chao Ahora outro Y las cosas Vale